Para el cotejo ante Blooming, la defensa tigrada sufrirá variantes. Dele Ojeda y Marcos Barrera cumplieron sus sanciones. A ellos se suman el zaguero Luis Méndez. Villegas decidirá de estos tres jugadores a dos para conformar la saga central. Estamos muy metidos en lo que queremos. Creo que eso nos puso muy fuertes mentalmente en mentalizarnos en lo que queremos, que es el título, pero creo que también lo que nos favoreció es que siempre pensamos partido tras partido. El Tigre con los resultados que se dieron debe ganar imperiosamente a Blooming y esperar un tropiezo de San José para coronarse el campeón de la apertura. Se nos da unos resultados, el domingo podemos salir campeones a la realidad y bueno, esperemos lo bueno que eso lo defendemos nosotros y estamos por buen camino. Los atigrados saben que Blooming será un equipo defensivo y buscarán la forma adecuada para quedarse con los tres puntos. Tenemos que jugar un partido muy difícil contra Blooming y la verdad que como han sido estos partidos un día pasado, para nosotros otra final.